Música En principio se hablaba de despidos, pero hoy la realidad es que hoy se habla de un cierre total de la planta, ¿no? O sea, arrancamos hablando de 123 despidos y el día de hoy son 400 familias que nos estamos quedando en la calle. El ministerio tira la propuesta de preventiva de crisis, con el sindicato le dijimos de ninguna manera, nosotros queremos ya los trabajadores adentro produciendo. Había una conciliación obligatoria y la tenían que acatar a partir de ahora, entonces nosotros venimos a contactarles a eso. Es que no hay nadie, Donald. ¿A quién nos dirigimos? No hay nadie. No hay nadie. Ya los medios están diciendo de que la empresa no está cumpliendo con las leyes argentinas porque no quiere acatar la conciliación obligatoria que puso el ministerio. Yo no me involucro nada, yo lo que digo es que tengo orden de traer un grupo de efectivos policiales. Escúcheme, su enorme es que los trabajadores estamos en custodia de la fuente de trabajo. Los que custodiamos, la fuente de trabajo, somos los trabajadores. Así que nosotros vamos a responder acá. Por favor, nos queremos entrar en la boca. Nos estamos acá afuera y cuidamos la fábrica. Compañeros, vamos a hacer respetar la conciliación obligatoria. El turno mañana va a cumplir con su puesto y su horario de trabajo. El turno mañana va a cumplir con su puesto y su horario de trabajo. Lo venimos manifestando. Nosotros queremos trabajar, queremos presionar nuestro puesto de trabajo. La empresa está desaparecida, la cúpula principal de la empresa no podemos ubicarla, tampoco sus abogados. Nosotros hoy estamos haciendo respetar la conciliación. Nosotros ingresamos a la planta y estamos intentando poner a punto las máquinas para volver a producir. Estamos hablando con los clientes para que traigan de nuevo sus productos y nosotros poder volver a producir como antes y preservar los 400 puestos de trabajo. Porque atrás de esos 400 trabajadores hay una familia. Hola, mi nombre es Alejandra y soy parte de la Comisión de Mujeres. Esta comisión se conformó en el 2011 tras el primer ataque de la patronal con 19 despidos. Es importante conformar comisiones de mujeres en todos los puestos de trabajo, ya que es una forma de que las mujeres conozcan la forma de hacer política y una realidad que es la que vivimos todas. Que no es solamente ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, sino que también podemos hacer política. Y toda la represión que venimos sufriendo por parte de este gobierno. Nosotros acompañamos a nuestros compañeros ya que creemos que defender el puesto de trabajo es defender el sustento de cada familia. Muchas luchas en las cuales hemos participado, como la de Lear, Cromber y distintas, no hemos dado cuenta que a fábrica que cierra, fábrica que hay que poner a producir bajo control obrero. Seguimos peleando para que el sindicato nos reconozca y que nos den la obra social como nos corresponde. Después de un año de gestión obrera tenemos la expectativa de obtener la media sanción del Senado que nos falta, que ya hemos conseguido media de diputados gracias a Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Cristian Castillo. Hoy por hoy la expectativa es llegar a la media sanción que nos falta y lograr la estatización bajo gestión obrera. Votamos en la asamblea de imprimir 10.000 cuadernos que ya repartimos en las escuelas de la zona y tenemos previsto volver a hacerlo y también poner esa fábrica al servicio de las necesidades de la comunidad. Esta ley que ya fue aprobada con media sanción a instancia de la iniciativa del diputado Cristian Castillo, mi compañero del PTS del Frente de Izquierda, está trabada en el Senado y lamentablemente esta casta política que cobra 10, 15 veces más lo que gana cualquier trabajador, están dilatando esta ley de expropiación que creemos muy importante que se apruebe en forma inmediata y bueno, eso están reclamando hoy aquí los compañeros. Compañeras, compañeros, soy Jorge Medina de la Comisión Interna de la Ex-Donald y hoy Madigraf bajo control obrero. Hoy hemos venido a apoyar una vez más a nuestros compañeros de la 60, junto a los trabajadores de Workcolor, de Printpack y de AGM, con quienes conformamos la lista a bordado de gráficos. Para nosotros es muy importante hoy tener una fábrica bajo control obrero en pleno corazón industrial de la zona norte, no solamente por estar defendiendo nuestro puesto de trabajo, sino también porque entendemos que es un ejemplo para muchos otros trabajadores que ante situaciones similares pueden tener la confianza de saber que los trabajadores organizados pueden llevar adelante todas las tareas de una fábrica. Seguimos impulsando la campaña para lograr la expropiación y sin abandonar nuestro reclamo por la estatización bajo control de los trabajadores. Sin patrones puede producir, pero sin los trabajadores nunca. Sin patrones puede producir, pero sin la